En este video, yo les mostraré una forma dinámica de hacer una lista en la que se puede buscar en Microsoft Excel 365, con la ayuda de VBA. Yo dejaré el link de descarga en la descripción del video. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.